Él está aquí en este lugar, Él está aquí en este lugar, Espíritu Santo de Dios, yo le he basado con todo a sabatea, sabatea, Él llama a esta iglesia a establecer altar, cantar la oración, cantar la oración de este pidejo a su cotone, lavándole el estoco su atamal, pasa en el catobazo de tu venta, esta iglesia está entrando en un proceso donde Él está restaurando y salando heridas, hay días que vienen muy maltratadas en el mundo, gloria a Jesús, y que deben aprender a poner todas sus cargas en él, gloria a Jesús, porque el Señor viene para sanarte completamente, y el efecto de la oración es también para sanarte por dentro, gloria a Jesús, porque Él no trabaja con corazones enfermos, corazones enfermos necesitan ser sanados primeramente, quedogan en el mundo, para que tenga la plenitud de ella, como a Roma, sobotoba, , sábété, y por qué le distante yo, con gloria a Jesús, usted tiene que aprender a caminar en libertad, con gloria a Jesús, como a Roma, donde el Padre está Χ, que viene aquí, gloria, Llamo al Espíritu Santo, dígale bienvenido a Él, que sólo va al sol, o bien amado a Él. Llamo a tu siervo, Señor, del Espíritu Santo, en mi cálido a su cultura, sobre mi vida, a la maya. Llamo más de tu presencia, cuéntame, Señor, y en mi Dios, al que obra en mi Espíritu Santo, un hombre que no ha separado para la obra del ministerio, se llenó completamente, muestra su presencia más y más, y Él te va a usar en este tiempo poderosamente, con la palabra cuidada en su boca, y aún dirá la compañía de señales y maravillas. A usted le comentaba la fuente, orando de beso, notó a Samai, Llamo al Espíritu Santo, de Dios, oca a Samai, orde de beso, no tiene una sola. A Dios le manda, mi Dios, en todo el que tú tienes aquí, bendito Dios. Olvida todo el pasado, olvida todo el daño que te causaron, La sangre de Cristo es suficiente para sanar las heridas. Me costa todo lo que haya en tu corazón y la presencia de Él. Dejante propósitos para tu vida, yo me ensalaba, todo lo paso como Kevin Assay. Se va la tristeza, se va el dolor, se van los malos recuerdos, ahora en el nombre de Jesús. Adelante, le ignora el Espíritu Santo en esta vida, ahora, en el nombre de Jesús. Dejame otra, Señor, que nos está capacitando para el ministerio. Le está dando revelación, dones espirituales a su vida. Todo va a su poder, en esta alma, en la sotera. Él está activando en ti un nombre sanitario. Donde pongan las manos, los enfermos serán sanados. En el nombre de Jesús. Eneas, socotones, eeas, y amatabai. La opción será mayor conforme camines en mis propósitos y busques mi rosa, dice el Señor. La opción será mayor, pero a partir de este momento comienzo a operar ese monstruo de natural en tu vida, porque quiere levantar a muchos enfermos a través de tu ministerio. Oh, gracias, Señor, Ramazocotoraya. de esa vaquita a los aves y oye que en el asunto como mamasáis Espíritu Santo lléveme hoy en tu presencia levántalo como para tu arte con un cartero espiritual oh Señor, amén, tu Padre Señor de tu Espíritu Santo la unión venga sobre él en tu Dios fuera toda facilidad fuera toda cosa mala de su vida fuera toda cosa Señor que le impida avanzar los cantos de Dios fuera en el nombre de Jesús le va a libertar toda para él en el nombre de Jesús aleluya que le llamamos para ser hombre de ayudo para ser un hombre al altar para ser un hombre que busca su presencia gloria a Jesús que te vaya a dar tu ropa de la ropa y que te vaya a dar también para que viviera en el nombre de su presencia gloria a Jesús cuando él te llame levántate porque ciertamente tiene el trato de Dios fuerte sobre tu vida Dios te está por lo que está mostrando en la vida de Cristo a la profunda para ayudar a mucha gente gracias Señor y a todo el Espíritu Santo aleluya sube la palabra estará basura con el que vivió a su poder y a la paz la noción y tú te ha empezado a operar en tu vida te levanta como estrategia en el reino espiritual el que revela estrategias de crecimiento y estrategias de guerra y de buque de la espiritual profunda que más soquita habrá en caso como río Samay él te levanta con un comandante un militar como teatro un ejército así él levantado para guiar a este pueblo y aún a mucho por lo que traeré bajo su cobertura dice el Señor que en la rabas su coco coazamay a cacarabas y a cacarabas y él te ha levantado para que preparen guerreros y en este tiempo para que preparen gente y los que envíes a batallar por el reino de Dios y cacarabas y cacarabas y cacarabas hay algo que el con tu vida y en que la relación profética que será en ti será mayor la ciencia se activará y aún él levantará profetas que estén a tu lado para ayudarte a extender el evangelio en esta ciudad y en otra parte en este país dice el Señor porque ciertamente mi propósito no ha acabado contigo no va a tener a tanto a más y cacarabas hay algo yo te levanto y abarruzo a tus enemigos a todos los que se dudaron de ti a todos los que te hicieron cada una vez vendan y reconocerán que yo te he levantado y que te he amado con grande amor ramas socotorra y de cacarabas porque tu brava solo te mandes dos pies para conmigo y no has vestido tu primo de mi cura socotorra ramas y de cacarabas aunque te haya excusado imputamente pero delante de mi testimonio está firme porque no has vendido tu primo de mi cura socotorra ramas y cacarabas como dice él que empreste la atención a la familia amoneta a la familia habla a la familia enseña acerca de la familia que vuelvan al propósito que yo diseñé en ese principio dice el señor aleluya ciertamente a usted que está operando en tu vida con asco con lo caballero con eso que es paternidad es que de ahora sobre tu vida es que es paternidad para tener a muchos al alto eres socotorra para ser padre de naciones padre de iglesias padre de muchos ministerios sobre atacamardomas el evangelio siga siendo predicado por ti y que sigas en Dios a muchos a predicar la palabra dice el señor abas abas cierva lo más lo que entere el tiempo de la bonanza ha llegado ha pasado por muchas situaciones en tu vida ha llegado el tiempo de la bonanza y ahora que comienzan tus mejores años porque te han ganado de decir y nada te faltará es aquí que los cielos están abiertos sobre tu vida sobre tu hogar sobre tu familia sobre tu ministerio lo que quieras de ser concedido porque la gracia la razón de la madre en ti la gracia del padre no cuenta en ti la gracia del hombre toda la razón como no hasta mañana mujer llena del Espíritu Santo se renueva la relación en tu vida perfecta de Dios y mujer con palabras de sabiduría la razón nos toca lo de bien para sígueme pero no adentro quedan muy poderados no se convoyen como que hasta ahora decidimos porque aún tengo mucho más que sea el Señor para ti no no gracias Señor gracias Señor si usted tiene porque ciertamente el corte sanador de él que está aquí que está aquí esta noche adiós desaparece 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 toda la enfermedad ahora en el nombre de Jesús desaparece toda la enfermedad restablece la vida del hombre en el nombre de Jesús desaparece enfermedad en el cuerpo de la mujer en el nombre de Jesús desaparecen fernadores ahora en el cuerpo de los hombres en el nombre de Jesús desaparece ahora desaparece ahora en el nombre de Jesús se restablece la vista fernadores y fernadores de los huesos son llamadas ahora respetando la autritis respetando el traumatismo toda curvatura toda desviación en la columna ahora ahora en el nombre de Jesús y cantar la manso con la vacía el problema con órganos internos ahora declaro que se salga en el nombre de Jesús declaro sanidad en el nombre de Jesús declaro que toda desviación desaparece en el nombre de Jesús porque no es que desaparece desde el cuerpo en el nombre de Jesús declaro sanidad total en el nombre de Jesús hay milagros para ti la sanidad sobre tu vida mujer que eres sana completamente en el nombre de Jesús ahora mismo tu cuerpo declaro toda enfermedad que eres mi castiga eres mi de ahora sana completamente en el nombre de Jesús amedula te estás en el nombre de Jesús ahora se restablece tu espalda se va el cansancio se va el agotamiento el dolor que se empieza a levantar desaparece ahora en el nombre de Jesús allí está la corriente del espíritu corriendo por dos nervios y áticos y está corriendo pierda columna en el nombre de Jesús lo que no podían hacer lo podrán hacer ahora y podrán dormir con tranquilidad en el nombre de Jesús los jóvenes y los jóvenes y los jóvenes y los jóvenes y los jóvenes ni tener salud en el nombre de Jesús yo levantaré de que cuando llegue la nación hay un hombre que se va a curar fuerte en tu vida juntamente con tu esposa prepárate para la obra del ministerio a la cual te estoy llamando prepárate porque en el tiempo te levanto para poderte en tu cara porque ciertamente la opción pastoral está sobre tu vida la opción de tu padre cae sobre ti la opción cae sobre ti el mando también cae sobre ti vamos a saber lo que es pastoral vamos a saber lo que es pastoral vamos a saber lo que es dar el corazón a la mujer te doy gracias Señor porque Dios me está llamando para un ministerio para donar todas las historias de casi más de mí estar aquí para nos seguir por un tiempo pero ciertamente le falta del Espíritu Santo sean un esfuerzo sean un canto para ustedes trabajar en el nombre de Jesús ya no estará más como el mando de Dios van ahora mando a los profetas de la obra mando a los pastoral que ahora en el nombre de Jesús que sólo ataca maíz que ahora desaparece todo el dolor de tu cuerpo se va a tener que ahora activa donde el territorio de la relación activa donde el sanidad que es su vida en el nombre de Jesús que sólo ataca maíz gracias Señor gracias Señor